hola qué tal esto es mexican curious watching espero que se encuentren muy bien amigas y amigos vamos a escuchar una recomendación que nos hicieron hace ya algún tiempo por acá tengo el dato señores vamos a leerlo ellos se hacen llamar Ulitao y dice Ulitao es un popular grupo folk metal de kazajistán su música combina el sonido del violín y guitarras eléctricas con la Dombra un instrumento de cuerdas tradicional de su país señores la canción que vamos a escuchar se llama yellow desert está en vivo entonces vamos a ponerle atención y opinamos un poquito al respecto vámonos señores con Ulitao a ver qué tal vamos a escucharlos bastante movido señores muy bonito ese sonido ese ha de ser el instrumento que nombran la Dombra imagino que esa es la Dombra no lo sé ahí pueden corregirnos si alguien conoce mejor el nombre de ese instrumento pero se oye bastante chévere se oye muy bien bastante alegre todo todo en conjunto se escucha muy muy positivo ese instrumento folclórico se escucha muy peculiar hace recordar otros instrumentos de aquí también de américa pero bueno cada uno con su distintivo sonido señores pero con la guitarra eléctrica con el violín le da un toque muy muy especial excelente señores ese jugueteo de la guitarra eléctrica con el violín yo digo que suena muy muy alegre eso me gusta me agrada mucho eso y de nuevo tiene un sonido muy característico ese instrumento y aparte con la fuerza del metal no esas guitarras crujientes bueno la guitarra la guitarra se escucha crujiente muy bien me gustan mucho los cortes termino señores y bueno y creo ya se repite muy bien me agrada mucho los cortes me gustan mucho esta música esta combinación de las guitarras eléctricas el violín en este instrumento que les digo que es el al que le llaman la dombra muy bonito una agrupación de kazajistán saludos hasta kazajistán si nos llegan de ver de ese país muchos saludos abrazos y tienen agrupaciones bandas que tocan muy muy bien ya le hemos hecho a otras y bueno poco a poco vamos a ir haciendo más conociendo más música de allá pues parte de su cultura por medio de la música sus tradiciones de que hablan sus letras aunque las que he visto por lo regular es solo música no he encontrado ahorita una banda que cante pero hay poco a poquito hay poco a poquito vamos a ir las encontrando y bueno este fue un hito muy bien les digo que me agrada porque finalmente se le da su lugar a este instrumento folclórico como debe de ser es un poco más reconocible la guitarra eléctrica el violín son más populares muchísimo más populares entonces son instrumentos que uno los ve y ya no es tan digamos lo extraño nada porque una guitarra porque un violino para nada al contrario y es muy común entonces en este caso se le da su lugar a la dombra que es este instrumento pequeñito que toca el camarada de esta agrupación de ulitao y que suena muy peculiar les digo un sonido como a banjo o no sé ahí ustedes pueden dejar en los comentarios a ustedes a que les sonó pero les digo la combinación de los tres porque es un jugueteo señores guitarra eléctrica va haciendo sus riffs con una guitarra con un sonido crujiente el violín pues va igual metiendo muchos arreglos muy bonitos a la vez un tanto rápidos intensos y entra a la adombra y como que divide como que es el parteaguas no es lo que hace que esta música folclórica tenga ese toque especial entonces por eso me gusta mucho en el fondo pues está la batería el bass que siempre mantienen su base siempre van sólidas siempre están sosteniendo siempre sostiene a estos tres personajes guitarra eléctrica la adombra y el violín la mujer que toque el violín los están sosteniendo para que nunca suene vacío y eso está excelente señores entonces me agrada mucho yo lo recomiendo siempre recomiendo mucho este tipo de música pues folclórica aparte aquí lo combinan con el metal entonces pues es una mezcla de sabores puede ser a la vez extraño ácido dulce el chiste es que los escuchen y ustedes sientan ustedes me digan a mí me gusta más el violín a mí me gusta más la adombra me gusta más el poder de las guitarras eléctricas porque suenan muy metaleras pero bueno señores lo dejo a su consideración y pues escuchen los y me dejan sus comentarios opiniones y recomendaciones suscríbase a este canal me ayuda muchísimo denle like compartan este vídeo y nos vemos a la próxima cuídense mucho y les mando muchos abrazos vámonos señores y saludos hasta kazajistán hasta pronto señores vámonos a la próxima cuídense